Aplicaciones Nada mejor del fútbol que apostar con los amigos, burlarse de los equipos que pierden y muchas cosas más y eso solo se logra con una aplicación para Android y iOS que le va a permitir jugar la polla mundialista desde su móvil. La fiebre del mundial de fútbol está en todas partes y como cada cuatro años, los grupos de amigos, compañeros de trabajo o las familias empiezan a hacer la tradicional polla mundialista con la que se puede determinar quién es el experto en fútbol. Sin embargo, la polla mundialista de este año va a ser una muy especial. Como nunca antes, la tecnología se ha metido de cabeza en el mundial, al punto que será posible ver todos los partidos de la cita orbital sin que sea necesario ni siquiera contar con un televisor. Una de estas aplicaciones que muestra lo útil que puede ser la tecnología cuando se combina con temas apasionantes como el fútbol es Euquero Gol Brasil 2014, una herramienta gratuita disponible para dispositivos Android que le permite a sus usuarios calcular de manera automática el puntaje obtenido al pronosticar correctamente los resultados de los partidos durante el mundial. En resumidas cuentas, la app para hacer la polla del mundial. El uso de la aplicación es simple, solo hay que descargarla de la tienda de aplicaciones Google Play, crear un grupo del que harán parte los integrantes de la polla, definir un administrador que invita a los jugadores y listo. De ahí en adelante, todo lo que hay que hacer es pronosticar el resultado de cada partido. Por su nombre, Euquero Gol puede parecer una aplicación creada por un grupo de aficionados al fútbol en una playa de Río de Janeiro. Sin embargo, esta app es de talento 100% colombiano. ¿Adivinen de qué zona del país es? Pues efectivamente fue desarrollada por la empresa antioqueña Selecta Consulting Group, que además ofrece capacitación en temas relacionados con la industria de la tecnología. Pero volvamos a lo que nos interesa, las aplicaciones para pronosticar los resultados. Otra de las opciones que está disponible para iOS y Android es Brasil Pronostica 2014, que además de permitir crear grupos para adivinar los resultados, notifica a los participantes de los grupos antes de los partidos para que no se les olvide pronosticar. Además, les avisa del puntaje que obtienen y la posición que ocupan en el ranking. Además, esta plataforma permite a los usuarios crear sus propios juegos de pronósticos para competir con compañeros de trabajo, familiares, amigos y todo aquel al que se quiera invitar. Entonces, no hay excusa para no estar 100% metidos en el Mundial, ya sea desde la primera red social para los fans del fútbol de todo el mundo o navegando por la web que permite aprender a pronunciar correctamente los nombres de los jugadores de la competición. Hay aplicaciones para todos los gustos.